hola hola y acá estamos otra vez otra vez sí no otra vez estoy no estoy otra parte claro estoy acá se vamos a hacer unas princesitas sí que son las princesitas en un bizcochuelito adentro de un molde sí de la reinita adentro de un de un pirotín o como le digan en tu país estos son más de cupcake los de las princesitas son más pequeñitos que por allá tengo pero tenía poquitos entonces no sé cuánto va a salir no quiero hacer mucha cantidad tampoco porque si no voy a explotar ya estoy gordo como una vaca entonces voy a usar nada más que tres huevines te parece bien tres huevines 90 gramos de azúcar 90 gramos de harina que ahora vamos a tamizar acá puse tres ceros harina pero usar cuatro ceros por favor si puse tercero pues fue la que agarré y no importa una pizca de sal un poquito de vainilla y después vamos a rellenarlas con un poquito de dulce de leche que es a la característica de la princesita y mojarlas con almíbar con moscato un vinito para si alguno no le gusta de alguna sin mojar que hay por seis niños en la casa así que yo voy a empezar batiendo esto y mientras que esto se bate acordate de suscribirte al canal de compartir las cosas compartir los vídeos este y los viejos darle like me enteré todas esas cositas que a uno lo motivan y de la gana y si me tenés que putear puteame como los que hacen que me putean y yo simplemente le hago me importa muy poco que me puteen yo hago las cosas para lo que les gusta se listo a batir y nos vemos en un cachito si voy a ir agregando el azúcar de a poco y bien te fijas ahí que tenga un punto letra que es así cuando escribe o más o menos lo vas a sacar y se la a vas a hacer así esto ya tiene la cuchara de esencia de vainilla así que 33 huevos y por cada huevito 33 huevos a 3 por cada huevo 30 gramos de azúcar 30 gramos de harina si es bien sencillo esto es harina la vas a tamizar también lo puedes hacer con una harina deudante si querés porque esto tiene que levantar sólo sólo claro con el aire que tiene por eso acá tenés que hacer movimientos envolventes si lo querés ver no le sale eso no le sale porque cuando le agrega la harina lo baja ahí igual se baja lo vas a ir moviendo así si tiene que en secretos de batido entonces si tener paciencia amor no amor no bueno ahí y le pones el otro pedazo ves como yo paciencia lo tamizas y lo vas a agregar ok ok y después lo voy a poner en una manga para agregarlo ahí dale chaucha bueno acá simplemente los vas a ir poniendo el horno está prendido el horno está a 180 grados y listo terminamos y la llevamos al horno qué onda que te acerca bueno así más o menos vos le vas a sacar las tapitas no con el cuchillo con los dientes le clavas un dedo no importa así sacas algunas tapitas ahora en estos agujeritos vamos a ponerlo yo acá tengo un poquito ves que preparé almíbar y moscato y le vas a poner poquito vamos a ver si dejamos alguno sin mojar para el que no le gusta el alcohol tiqui tiqui así no voy a dejar esos de la punta por eso preparé poquitititititito podéis hacerlo bien mojado ok este tenía y ahora cuáles cuáles estos no tienen te das cuenta por el peso bueno y ahora como dijo giuseppe agarras el dulce eche y un buen sucutrule de dulce leche no no le pongas reportero ponerle dulce de leche común colonial o como se llame si mirá que fácil es esto y acuérdate que si te suscribís al canal te vamos a enviar gratis unas una de estas no importa a todo el país no importa donde vivas enviamos por correo argentino a todo el país ok ok mirá que le podría haber puesto más a la manga eh no repijornia un chabón bueno una vez que los tenés a lo que a vos te guste le vuelves a colocar a modo de sombrerito así medio como decote ese pequeño travesuelo loquilio que le sacaste me quedo tan suavecito que las tapitas me salen así medias rotillas podes si le querés agregar manteca a esto que le podés si querés le vas a agregar unos 20 gramos de manteca derretida después que le agregaste la harina si una vez que le incorporaste la harina le vas a agregar manteca derretida fría por supuesto una vez que lo tenés así sigo comiendo corremos estas cosas y vamos a poner algunas acá no poqui 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 pongamos algunas así está acá está acá y está acá y le vas a tucutucu harina harina hoy estoy muy mal estoy muy mal azúcar impalpable que es la gracia de las princesitas una cantidad generosa of course cuando usas azúcar tiene que tener azúcar sí listo eso es una princesita y se nota en el peso esta que tiene el licor y se te va a mojar la base a ver esto se hace con los pilotines más chiquitos porque se usa tipo masa fina y fue para adentro porque si no te vas a chorregar todo pero no tenía listo voy a correr esto así y te voy a mostrar esto acá para que lo veas como siempre haganlo es súper súper recontra requete 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 fácil y lo podés usar para los cumpleaños para las navidades para los años nuevos para la pascua para no importa si lo usas para siempre hacelo así cuando son niños sin alcohol o con alcohol o solo con jarabe dulce listola nos veremos en el próximo adiós